Yo quiero ir al cine a disfrutar, pues siendo mujer es muy difícil, pura y simplemente, porque mucha parte del relato, como te evita o te tergiversa, entonces directamente te agrede. No es que no te encuentres, es que lo que encuentras es desagradable. ¿Dónde está la que habla por mí? ¿Dónde está la película que yo quiero ver? ¿Dónde está la memoria de nosotras que quiero tener, narrada por personas que sé que son extraordinariamente competentes? Si a las mujeres no se les concede la creatividad, no se les está concediendo el núcleo duro de ser un ser humano. Si no estamos para crear, es que solo estamos para repetir. Gracias por ver el video. 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 Amélia Balcarcel, catedrática de filosofía moral y política de la UNED. Vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado y patrona de la UIMP. Pertenece a los consejos de la Fundación Carolina y el Real Instituto Elcano. Autora de la UNED, autora de la UNED. Muchas veces finaliza del premio nacional de ensayo. Y el consejo de la UNED y el consejo de la UNED. Y el consejo general del poder judicial. Ha sido consejera de educación y cultura del gobierno de Asturias. Es la segunda mujer que accede al consejo de estado, supremo órgano consultivo del gobierno de España. Amélia Balcarcel es... Nombre примita. Nombre participa. Amélia Balcarcel. 2013 interesante que pudiéramos situarla en un lado del sofá, si puede ser. ¿Por qué? Porque tengo una fuente de luz ahí. Esta me viene de luz principal, esta de relleno y se queda bien la cara. A ver. Te haré el volumen al teléfono, ¿verdad? Como cosa útil. Hace verdadero frío. Siempre vengo en avión. Aunque yo me quedo en este teléfono hace largos años, me sorprende todas las alegraciones que no salgan nada. Porque si no, es que me lo pierdo y no lo sé. Yo estoy un poco sorprendida. Usted luego me tiene que contar el asunto. Una cierta sorpresa. Todo lo demás es desesperable. Estamos al máximo de apertura. Ya, es que no queremos una carta negra. Decimos que las tenemos todas. Es que hoy es un día oscuro. Lo que podemos hacer es acumular las cántaras. Imagino que ellos muy amablemente nos han pedido estas y sus libros. Luego, después, lo dejamos todo bien. Vamos a empezar un poquito, que quieras, más tarde. Si tenemos que utilizar más. Porque ¿cuál es su plan? De los dos primeros no sabía que eran infartos. Pero sí, sí, sí. Estaba yo un poco así. Mi primer libro fue un Hegel. Los confesores, el último de ellos, que era el más tontito. Juan de la Madre de Dios. Es un tipo que se acaba marchando después a Holanda. Y escribe un libro que prohibieron sus propios comilitones. Y cuando piensas que el semejante merruzo era el que le decía a Teresa de Ávila, que era todo un carácter, lo que podía y lo que no podía hacer, lo que podía y lo que no podía escribir, te asombras. Hay encuentros famosos, pero más en los encuentros famosos se refieren siempre a la tradición religiosa. Como se nota, le dice que usted no ha pasado nunca hambre. Eso es lo que le dice Beil a la popua. Lo que pasa es que Beil pasaba hambre a Drede. Acaba dejándose morir de hambre en Inglaterra. Porque según ella, una atrocidad como la guerra del extremo en el pueblo. Nadie la quiere realmente parar. Hambre involuntaria. Tengo un pequeño desrecuerdo de algo muy parecido. Y me parece que está bien que de vez en cuando estas cosas pasen, porque si no, no entendemos algún tipo de radicalidad de la existencia que hay que entender. Los grupos humanos tienen que encontrar, y probablemente lo encuentran muy pronto, ciertos márgenes de seguridad muy inmediatas pero muy fuertes para desarrollar siquiera el pensamiento simbólico. El pensamiento simbólico no es posible si las necesidades sumamente elementales, como por ejemplo la comida, el refugio, la seguridad de la vida, no están relativamente aseguradas. Y esto se asegura mediante la división del trabajo y las tecnologías que hacen posible la dominización sobremanera al fuego. No en vano los griegos dijeron que el fuego había sido dado por un dios, por uno en particular rebelde, que no era estrictamente de la buena observancia del resto del Olimpo, sino que se había excedido al dar este regalo. Pero el fuego está vinculado a la dominización de la misma manera que está en el fondo de la mayor parte de las crencias religiosas. Hay chimeneas que tienen 500.000 años. Es decir, que sobre el mismo lugar y sin dejarlo apagarse, la gente mantuvo un fuego encendido durante el larguísimo tiempo. Probablemente mujeres, puesto que las que encontraron como mantenedoras del fuego en momentos sociales posteriores, pero que guardan como ese trazo que viene de antes, son mujeres. Y son mujeres particulares, las vírgenes vestales en Roma, que no pueden casarse porque tienen que mantener el fuego, que es el fuego de la ciudad, y que son enterradas vivas si lo dejan apagarse. El fuego está en el medio, pero fíjese que el fuego está en el medio de las religiones iráneas, que tan influyentes han sido después en las nuestras. Los rezos los hacemos siempre en determinadas posturas. Las posturas del rezo no son infinitas, son varias. Por ejemplo, la postura del rezo en el islam es la misma postura en la que deja acercarse al emperador despuenta en el imperio de Bizoncio. Es descalzo y con la cabeza en el suelo. Pero otras posturas del rezo más antiguas, que por ejemplo en la misa católica se mantuvieron hasta hace poco, son las posturas de las palmas extendidas. Esta es la postura del rezo ajo. Es el dios de la luz y es por otro lado. Las religiones son como un cajón enorme donde se han guardado recuerdos muy dispares, de épocas también muy dispares, del nacimiento de lo que somos. Fue tontísima, pero discriminación tal cual. Yo tenía que intervenir en una mesa redonda de cierto rimorrano y estaban esperando las autoridades que eran del caso. Y a mí me han puesto unas personas sin duda ahí para evitar que la gente del común invadiera espacios propios de la espera que ya no. Y yo me mantenía solo relativamente apartada, de no dar la lata, pero tampoco ser molestada yo. Entonces alguien apareció y como todas las mujeres pertenecimos al grado cero, es decir, o vas con las marcas pertinentes o tú perteneces al grado cero. Entonces alguien me dijo, oye, quítate de aquí. A ver si lo he entendido. ¿No cómo? Que te quites de aquí, perdón. Me cogió por el brazo y me intentó desplazar. Eso no se le hace a un varón por una razón muy sencilla. Inmediatamente provocó una reacción de violencia física. Pero si lo haces a una mujer, crees que puedes. Como diariamente siempre alguien te recuerda que no perteneces al mundo del todo o que tu estatuto es vacilante o que cada día tienes que ganártelo un poco, pues solo alguien que vaya rodeado de una burbuja tal que lo puede aislar del ambiente puede no percibir la discriminación porque es constante. Esta es una verdad bien establecida y sin embargo a mí no me ha pasado. Pues una de dos. O la capacidad de percepción de esa persona realmente está bajo mínimos y entonces no se entera de lo que le pasa o ha tenido una suerte extraordinaria. No suele darse el caso de la suerte extraordinaria. También lo que pasa es que muchas veces y muchas mujeres optan por no percibir la discriminación. Pelen de anestesia. Yo no lo veo, si no quiero no lo veo. No puede estar uno dejándose herir por el mundo constantemente. Pues llevo yo tres días o cuatro francamente anestesiada y he preferido alterarme. Pero bueno, que muy bien pueden ser cosas mínimas y otras. Yo recuerdo que en el año 73 fui a mi facultad con una hojita que pretendía que la gente firmara. Éramos mil y pico pidiendo que se aboliera el delito de adulterio. El delito de adulterio es horadarito para las mujeres y tenía como apenas seis años de cárcel. Era francamente notorio que el Estado se encargara de vengar la virilidad ofendida de los ciudadanos varones esperando las mujeres seis años en la cárcel. Por semejante cosa, que en el caso del varón naturalmente no había simetría, no había delito de adulterio. Y fui y pasé por toda mi facultad pidiendo firmas y saqué tres. ¿Cuáles eran las razones y el modo en que se decía que mejor no se firmaba aquello cuando era evidente? Entonces llegara a la conclusión de que no hay nada evidente. Se vuelven evidentes las cosas que hemos logrado que sean evidentes. Pero en los dominios morales y jurídicos evidencias no hay. Hay cosas aceptadas y en aquel momento aquella ley abusiva está no sé, está ridículo quizá. Si no hubiera sido que la aplicaban pues a la gente no le parecía una brutalidad evidente. Una de mis experiencias de esas experiencias de la discriminación fue mi primer congreso de filósofos jóvenes. Debíamos de ser unos 80. Pidieron la palabra solo dos mujeres y fueron las únicas a las cuales nadie respondió. ¿Qué es esto? No, simplemente no había respuesta. El espacio y el tiempo mide muy bien el poder. El tiempo y el espacio son los a priori de la sensibilidad que dejó Kant y son además la forma más evidente para medir el poder. Viene a ser lo mismo el espacio que el tiempo. En realidad se transforman uno en otro. No hay espacios sin tiempos ni tiempos que no se realicen en espacios. Si un determinado espacio es también un espacio de poder la presencia femenina será pequeña. Hay muchos de estos espacios todavía pero pensemos que a principios del siglo XX lo eran prácticamente todos incluidas las calles. En realidad los hoteles son espacios de socialización mucho más abiertos que lo eran por ejemplo los palacios donde solo entra en su propietario y en general tiene a bien. ¿Por qué no te callas? Fíjese lo importante que es cuando se inventa el café. Hay un espacio que está bien paramentado y está bien puesto y lo único que hace falta es reunir los pequeños recursos que permiten entrar en él. Eso es una innovación grandísima para socializar a la gente y en algunos lugares los cafés son espacios mixtos pero no a todas las horas sino que por la mañana son viriles por la noche son viriles y por el medio de la tarde las mujeres pueden ir. ¿Por qué? gran parte del cortejo se podía llevar a cabo en determinados cafés de buena fama. Estaban los espacios de buena fama donde varones y mujeres podían coincidir y luego había espacios de mala fama donde evidentemente coincidían. Hay una cantidad de espacios y una cantidad de pasillos que son casi es un centro de los amigos y una gran y una gran ¡Gracias! ¡Gracias! Es que son muy fuertes, pero además hay otra que también me dejó asombrada, las minas del rey Salomón. Mi percepción durante largo tiempo ha sido que las mujeres difícilmente podíamos ir al cine a lo que todo el mundo quiera divertirse, porque lo que tocaba ver era algo en lo que no te podía reconocer y eran ficciones que difícilmente las podías introyectar sin que resultaran dolorosas o amenazantes. Pero las minas del rey Salomón era perfecta una vez y yo noté la cantidad de veces que daba traspíes la protagonista. Sí, para que se notara hasta que el punto de vista la feminidad escoja de por sí y aquella mujer daba traspíes, tras traspíes y otro traspíes. Entonces uno, dos, tres, hay que ser un director muy obstinado por ir diciéndolo en una serie y ya lo tropiezas, ya lo tropiezas otra vez, pero vuelve a tropezar. Y en el último King Kong que yo vi, este era ya genial, porque era un King Kong con remodelaciones racistas añadidas. Yo no recuerdo bien, pero para eso está Google, que es la prótesis favorita de la memoria. ¿A qué suena Google? Google, para todo lo que no abarca mi memoria. Y entonces hay un poblado que está detrás de una gran empalizada y no le dicen a él en cuestión por qué, pero que hay que estar detrás. En un momento dado, cogen a una señora negra, llega en efecto la bestia horrible y agarra a la negra señora, la destroza en un momento y a la fuera. Le empieza a interesar cuando ya le ponen a la puerta. Entonces ya esta no la destroza inmediatamente, sino que King Kong se enamora profundamente del objeto. Y lo que es más asombroso, el objeto, ella, también le coge cierta cosa a la vida. La bestia, la bestia, no es tan bestia. La bestia está aquí, entonces, bestia escogida y llevada para su excepción pública. La bestia no conoce a Bella. Bueno, es toda una historia realmente sorprendente que al revés no tendría ningún sentido. El cine es un arte, si me vas a permitir, una barbaridad sumamente primitiva. Está todavía a dos pasos del tránsito. Por lo tanto, cuenta historias muy rudas, y como son muy rudas, muy fuertes. El cine es expresionista, como cualquier arte de masas, donde no puedes hacer entender apenas el matiz. Tienes que hacer que todo el mundo entienda lo que tú dices que es un matiz. En ese momento el matiz se tiene que transformar en brochazo. El cine, ¿cuándo se vuelve arte? Yo creo que hay dos momentos. Uno es Griffith, evidentemente, y otro es Dreimer. El cine no es el teatro. El cine es parte de la teatro. Cuando aparece, aparece como curiosidad. Que cuenta cosas muy lamentables. Entonces, ya estaríamos ante una película, tipo la serie aterrizar como pueda. Una nave se ha perdido en el espacio interestelar. La voz del narrador se oye y dice, en este trágico momento, todos estos hombres se concentran en la situación. Entonces, se escuchan los pensamientos. Y hay uno que dice, me habré dejado enchufada la plancha. Película en la que pasara eso pertenecerías a Género. Eso tiene que poder pasar. Entonces, es cuando ya se escucha el audio. Si no nos riéramos, no seríamos humanos. El asunto es, ¿de qué se ríe cada qué? Todo el rato te estarías preguntando cosas, pero serían muy elementales. ¿Cómo rayos hago fuego? ¿Qué me pongo? ¿Aquello que viene por allí morderá? ¿En qué puerta brilla la luna? ¿O habrá una gente con una afición a conocer al próximo? ¿Cuándo llegará el próximo barco? ¿O está realmente fuera de los mapas? Cuando hay que sobrevivir, hay que sobrevivir. El animal a cal y canto. El animal sospechoso. El que blando fotobra sobre la paja. ¿Se oye esto? Y de la idea que tiene Occidente sobre sí mismo. Es una idea muy temprana de acto suficiente. Isla y continente. Sin aguar, somos uno. ¿Y quién va a quién si somos uno? Deseando poder cumplir ese deseo de ser agua contigo. El ateísmo es una religión. No me gusta la palabra laico. Es como llama a la gente religiosa a la otra gente. Me gusta más pensar que todos somos normales y además algunos son religiosos. La gente es toda más o menos normal. Y alguna de la gente normal, además, tiene una adhesión fuerte a un conjunto de prácticas y creencias religiosas. Que tiene todo el derecho a tenerla siempre que con ella no, digamos, incordien exceso al resto de sus prójimos. Que también tienen derecho a imaginar cómo vivir bien la vida sin que yo tenga que formar parte de un constructo religioso. Me gusta más la expresión agnosticismo. Porque hay gente que tiene seguridades sobre cosas imposibles. En general cualquiera que dice que él sabe de buena clienta que Dios quiere X es una persona que es mucho mejor poner a una cierta distancia. Porque tiene relaciones muy particulares con un ser que nadie ha visto y que además no está tan claro que quiera tener relaciones con ese sujeto. Es decir, hay gente que se atribuye amistades que probablemente no tienen. La mayor parte de las mujeres en algunos sitios son educadas para que se contemplen solo a sí mismas como objeto de tal manera que puedan ser percibidas como tales y se perciba a través de ellas la idea de una belleza construida. Algún tipo de mujer o algún tipo de feminidad que tiene un artiso extraordinario lo que va a existir es un artiso que está vinculado exclusivamente a su apariencia. Mientras que el artiso masculino está vinculado a otras de las capacidades reales o supuestas que el artiso se atribuye a sí mismo y la belleza no es la principal. Puede ser el poder, su capacidad de seducción, lo inteligente que es, cómo dominan las situaciones. Narcisos de esos usted conocerá unos cuantos porque pululan por ahí con gran tranquilidad. El artiso es una flor que surge muy pronto, febrero o marzo y se da de un modo espontáneo incluso en tierras tan áridas como lo es Grecia. Y es bellísima. La trompeta del artiso, su color dorado. Luego hay muchas más variedades, pero la más, la versión original del artiso, pero lo más hermoso de la leyenda del artiso es lo que probablemente la humanidad hizo tantas veces antes de inventar el espejo. Y eso se va a la primera imagen. Cuando el agua está totalmente tranquila, el relato quiere que sea un joven, extraordinariamente hermoso, el que se ve. Pero yo vi una vez en un documental divertidísimo a un narciso talibán. Es un documentalista de esto. En un momento dado encuentra un grupo de talibanes, llevan un coche y naturalmente la cosa talibán prohibe mirarse al espejo. El coche lleva un retrovisor y el joven en cuestión se mira en el retrovisor y exclama encantado, ¡Qué guapo soy! Mira para todos los demás que le miran con cara de qué está haciendo y dice, ¡Alá, me ha hecho muy guapo! Tengo que darle gracias a Alá! Dios santo, queda altísimo. La última vez que estuve en Peñatut, tiene que tener en cuenta que yo soy menos válida. Tengo que subir hasta allá, encima de noche. ¿Sale esa arcana por detrás? No, pues lo ilumina según llega. Porque la Peña, y donde está el ídolo, está al oriente. Lo ilumina según sale, lo que pasa es que ahí sale el sol cuando quiere. No se puede contar con el sol fácilmente en ese lugar. Pues entonces yo creo que si no hace mucho calor, y en la femoteca espero que no lo haga, esto lo podríamos intentar verosimilmente en un mes. Tarde tendría muy probablemente, o quizá mañana. Es que sé que el siete, toda esta semana está terrible, y la semana siguiente está terrible, la siguiente también, la siguiente también. Y la primera ya es... La primera que puedo tener es el cinco, seis, siete, el ocho. Pensaré en mi película favorita, que no sé cuál es. La vida siempre superaba. Hay una película magnífica, iraní. No me pides el libro, por amor de Dios. Es que es un inserto. Te pones las llaves debajo. O sea, que estaba todo preparado. Las llaves iban debajo. En el cine te confesaré algo, pero no la veo. Huyo. A las ocho he quedado y bien que lo siento. No saldrá con ella adentro. 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 de nombre lo hemos heredado y nos lleva la vida entera. El espacio que tienes lo tienes que conquistar cada día, porque la dinámica heredada tiende a levantarte todo lo que consigues. Di tú que resulta distraído. Pensemos que no nos ha tocado luchar por cosas más evidentes, por poner las posaderas en el banco de la universidad, por poner un voto en una urna, por casarnos o no casarnos con quien nos dé la gana. Hay muchos lugares del mundo donde esa agenda todavía está abierta. Más que probablemente las mujeres no están en el cine en la cantidad y espacio que su formación previa requeriría. Dos, las mujeres en el relato fílmico no ocupan realmente ni tienen las habilidades que tienen el conjunto social, sino que ese relato sesga, de tal manera que es una visión más arcaizante la que se da que la que en efecto se produce en el conjunto. Lejos de ser una visión innovadora, puede que el cine esté haciendo derrémora del cambio. Estas dos cosas pueden ser intuiciones. ¿Cómo? Pues tú vas al cine, ves una película, ves que en vez de salir muy contenta, sales con un cabreo espantoso, no sabes exactamente por qué es, pero te vas parando y dices, a mí esta cantidad de adrenalina me ha salido de alguna parte, obviamente. Pues va a ser lo que he visto. Madre nuestra que estás en la tierra magnífica sea tu alegría. Crezca en nosotros tu reino. Hágase tu humildad, así en la tierra como en el cielo. Abrazanos en el pan de cada día y no nos dejes salir del corazón. Amén. 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 Lo consultaré con el oído oro.